Hola, mi nombre es Antonio Haro y en este día que se conmemora el Día Mundial del Libro quiero recomendaros una lectura bastante interesante. El último libro que he leído se titula Asesinato en la Catedral. Además es de un autor malagueño, de Cristóbal Romero Vegas. Él ya escribió anteriormente otra obra que gira en torno a la Málaga romana que por eso me hizo leer esta segunda obra. Muy interesante, el anterior también. Malacitanus se llama. Bueno, esta en concreto Asesinato en la Catedral mezcla muy sabiamente lo que es la intriga, el asesinato y la historia de nuestra querida Málaga. Sobre todo en esa Málaga romana. La historia arranca cuando dos primos de una condición social bastante humilde tienen la suerte de que les llaman para trabajar en lo que hoy sería nuestro teatro romano. Anteriormente era un solar bastante abandonado y bastante desolado en el cual se pretendía construir un jardín municipal. De hecho, lo primero que aparece allí cuando se intenta plantar un árbol de una raíz bastante profunda, una raucaria, aparece el primer arco del teatro romano. Y a partir de ahí ya se sabía que había algo importante, ¿no? No quiero desvelaros demasiado. Sí os voy a leer un pequeño fragmento para que vaya entrando en la historia y a ver si os engancha como me ha enganchado a mí. Acordaros del título. Asesinato en la Catedral de Cristóbal Romero Vegas. Os leo un poquito, muy poquito. Todo mi mundo se derrumbó cuando vi aparecer a mi esclavo Teoprasto. Venía como un muerto recién salido del inframundo. Todo ensangrentado. La ropa hecha jirones. En los pies un solo calcetín. El rostro lleno de sangre reseca alrededor de la nariz. Los pómulos y las orejas también ensangrentados y con grandes magulladuras por todo el cuerpo. Sin aliento. Sin apenas poder respirar. Comenzó a relatarme lo ocurrido. Amo. Nos han asaltado y se han llevado a la ama Lucila. Han matado a los tres esclavos que ella te había comprado. Aquellas palabras me dejaron frío. No sabía qué preguntar o qué hacer. De pronto monté en cólera y me puse a darle puñetazos y patadas y a increparlo. Tú. Tú tenías que haber dado tu vida por ella. Es lo único que te encargué. Y solo has mirado por salvarte tú. Mal nacido. Hasta aquí. Bueno. Espero que sigáis disfrutando la lectura. Un abrazo.